Estamos trabajando como se puede en torno a este panorama y bueno, sí, le damos un poco de movimiento en las redes sociales y bueno, en el último movimiento que empezamos a ver esta semana fue una iniciativa de convocar a los artistas más amigos y que tuvieron paso acá por Takurú y de a poco van a ir apareciendo en las redes sociales mostrándonos algo de su arte y en algunos casos dejando algún mensaje, ¿no? Exacto, lo veíamos a Francisco Candioti con una pregunta muy interesante recientemente en las redes que también emociona, ¿no? Porque bueno, esa es la idea un poco que la gente empieza a encontrar esas emociones en este contexto donde hay más tiempo. Sí, así es, sí, Francisco la verdad se ha pasado un poco con el pedido porque no solo nos mandó un saludo sino que compuso una canción exclusiva para Takurú así que estamos recontra emocionados y agradecidos por esa actitud, ¿no? Son esas pequeñas cosas que nos hacen, nos vuelven a llenar un poco de energía en estos tiempos para decir, bueno, hay que seguir. Y bueno, así como Francisco ya van a empezar a ver un montón de artistas que con mucho cariño nos demuestran los suyos, ¿no? Exacto. Víctor, ¿es el diseño, la compaginación de todo lo que ustedes suben a las redes sociales? ¿Lo hacen entre ustedes, la gente misma de Takurú que por ahí creativamente lleva a la imagen para, digamos, para el resto de la comunidad? Sí, 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 tal cual, eso es todo hecho por gente integrante de la comisión inclusive y bueno, amigos que trabajan, amigos y amigas que trabajan muy bien en ese aspecto, por suerte. Y bueno, está reflejado, ¿no? El trabajo audiovisual es, la verdad, impecable. Sí, y bueno, y en este contexto es lo que por ahí nos queda también de hacer, de llevar a la gente. Víctor, en relación a los socios y a cómo ustedes, bueno, pueden integrarse a la propuesta ahora desde esta virtualidad, pero después, bueno, más adelante cuando esto se normalice trabajando activamente, ¿cómo lo están haciendo? Sí, ahora logramos una campaña justamente a través de las redes sociales donde quien quiera hacer socio o socia lo puede hacer directamente, todo virtualmente, digamos, desde la inscripción a... Hay que ingresar a las redes de Takurú y ahí van a encontrar una serie de tutorial para llegar a lograrlo. Se pueden... Están los distintos pasos como para ya hacer las fichas de la institución y hay distintos medios de pago, digamos, de manera virtual y automática, si sos socio o socia de cualquiera de las dos mutuales, tanto del Club Asentido como del Club Central, o también tenemos la opción de hacer débitos semestrales o anuales a través del Banco de Santa Fe. Esta campaña recién arranca, pero bueno, tiene continuidad, ¿no es cierto? Sí, sí, aparte incorporamos toda la cartera de socios que teníamos, la incorporamos a estos sistemas de cobro automático o de... o que el mismo socio puede hacer la transferencia desde su casa, digamos, dejando atrás un poco los sistemas convencionales, digamos, el cobrador casa-casa, que hoy en día se hace más complicado, ¿no? Exacto. ¿Hay algún otro proyecto, digamos, a corto plazo que esté en mente? Bueno, por ahora lo que hay en movimiento en redes es eso, pero venimos trabajando, obviamente, a menos de media máquina, porque nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar de manera presencial, tanto con la biblioteca y el Cine Teatro Río de Arabia, como con los proyectos propios de talleres y otras actividades en otros lugares, incumulando, ¿no? Bueno, pero venimos trabajando con lo que se ve en redes sociales y trabajando, aprovechamos que nos trabaje un poco a futuro en proyectos que podamos hacer cuando todo esto vuelva a su normalidad, y bueno, también hay líneas de subsidios que también están pensadas a futuro, digamos, así que también estamos atentos y trabajando en eso, más que nada. Exacto, vimos a nivel nacional y provincial también propuestas importantes para la parte de cultura, ¿no?, que seguramente ustedes puedan poder acceder. Sí, 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 de hecho ya empezamos en un concurso que es a nivel nacional, digamos, con un proyecto muy interesante, que si, bueno, si lo ganamos, se van a enterar, pero sí, sí, es un proyecto que está destinado a cuando termina la cuarentena. Exacto. Y bueno, a nivel provincial también estamos atentos a ir a resolver una nueva convocatoria y ya estamos trabajando en nuevos proyectos.